Buenas tardes. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Justamente el año pasado, a fin de año, hicimos un encuentro de ensambles departamental en el que participó Villa Elisa y Colón. ¿Dio resultado? Dio resultado. Fue muy lindo el encuentro. Lamentablemente fue muy a fin de año y es como que se cortó ahí. La idea inicial era que después de que los chicos de Villa Elisa vengan para acá, nosotros vayamos también para allá, que se vincule el departamento. ¿Un intercambio? Un intercambio. Fue todo muy rápido, se hizo todo a medias, porque la idea era compartir una comidita, también no se hizo, pero estuvo muy lindo y quedó pendiente como para este año, ¿no es cierto?, de volver a hacerlo y en esta oportunidad van a estar nuevamente Villa Elisa, Colón, y se van a sumar primero de mayo y Santa Anita. O sea que ya está completito por lo que veo, no solamente San José, sino que una cosa más regional. Exactamente, y ya también después estaría también la fecha para ir nosotros para Villa Elisa, así que si Dios quiere este año va a tener otra dinámica. Y son agrupaciones, Fernando, que vos la armás aquí en Casa del Vicente Año, aquí en Casa de Cultura. ¿Cada departamento de Cultura de estas localidades tiene un grupo musical como este? Claro, exactamente, cada departamento, cada ciudad tiene su ensamble de cultura, ¿no? O sea, donde se vinculan los talleres de guitarra, de bajo, de batería, de lo que haya, de canto. Y hay distintas variantes también, ¿no? Por ejemplo, de Colón lo tenemos a Cacho Gauna, que viene con algo de Chamamé. Lo que vi de Villa Elisa el año pasado era más tirando a rock pop. No conozco Primero de Mayo y Santanita, que es lo que van a traer. Pero bueno, en el caso nuestro tenemos una parte folclórica y una parte también de pop. O sea que va a estar variado. Yo creo que es interesante lo que va a haber. ¿Hay una variación musical? Sí, totalmente. Sí, sí, va a haber varios estilos. Y cumbias va a haber. O sea, completito. ¿Esto cuándo va a ser? Este viernes. Viernes, ¿qué fecha es el viernes, chicos? Viernes 9 a las 20.30. Acá en Casa del Bicentenario. Casa del Bicentenario, de acá de San José. Qué lindo, porque has logrado despacito ir armando un grupo musical. Sí, de a poquito, sí. ¿Chicos muy jóvenes? Chicos muy jóvenes, siempre con, digamos, altibajos, en el sentido que los chicos van terminando la escuela, se va uno, aparece otro. Pero siempre se mantiene y aparecen también nuevos talentos. Acá tenemos un par. Está bien. Nombraros estos chicos. ¿Qué instrumentos interpretan? Bueno, acá la tenemos a Martina Siloni. Martina Siloni generalmente toca percusión. Hace batería o cajón o pandereta. Christopher Echeveste, que también lo mismo. Batería o cajón, pandereta. Ahora lo trajimos con unos shakers para no hacer tanto ruido. Tiffany Echeveste, la hermana, que canta, muy lindo, y aparte toca la guitarra un poquito también. Allá en el fondo lo tenemos a Juan Siloni, hermano de Martina, que toca la guitarra. En alguna ocasión toca el bajo. Va ahí alternando de acuerdo a la necesidad. Lo importante es que hay buen grupo. Sí, además hay otros chicos que hoy no pudieron venir, ¿no es cierto? Porque, bueno, horarios de escuela y demás. Pero lo tenemos a Adrián Escalantes, que es un chico que toca el bajo. Anahuel Colombo, que también toca la guitarra. Hay otra chica más en batería. Otra chica más que canta. En fin. Pero, ¿sabes que es un espectáculo que empieza a qué hora más o menos? 20.30. ¿20.30? ¿Tulación? Yo no le puedo calcular, pero ponele dos horas y media. Dos horas y media. Y después se quedan a comer algo los chicos. Bueno, ¿esto tiene algún precio de entrada? No, no, es gratuita. Es gratuita como para que la gente vaya. Lo mismo va a pasar con ustedes, viajen a otro lado también. Espero que sí, espero que no nos cobran, no sé. Yo acá no cobramos. Claro, claro, claro. Y la pasan bien. Sí, tal cual. ¿Es bueno que los jóvenes dediquen un tiempito a la música? Es buenísimo. Los sacás de la tontería, del celular, de la pavada y los integrás también. Yo amo hacer esto. O sea, es más que un trabajo. Nosotros nos juntamos aparte, nos juntamos en casa, nos juntamos... Ya es un grupo más de amigos que otra cosa. Y lo que intentamos ahora con esto es que quizás se vinculen más entre los distintos chicos que se conozcan con los de otras ciudades. Juan, el año pasado, se conoció con otra ciudad, ¿no es cierto, Juan? Claro. Pero lo bueno que tiene esto es que uno ve que los chicos aprenden música y le dedican tiempo a la música. Sí, tal cual, tal cual. Es muy lindo, aparte hay algunos que están muy entusiasmados. Siempre, obviamente, con altibajo. ¿Es necesario llegar a Bicentenario sabiendo música o volver a los pasos? No, no es necesario saber música. Se los va integrando. En este momento, yo te diría, quizás no es el momento de invitar gente, porque ya los grupos están medianamente armados. Pero si alguien quiere ir a probar, o la misma invitación que habíamos hecho a principios del año, si alguien toca un instrumento, aunque no sea de Casa de la Cultura, ponele que van a la botica, ¿no? O que son autodidactas y estudian en la casa y se siente capaz de tocar algo, puede ir y probar. Por ejemplo, el tema de percusión, hay cosas muy sencillas de tocar, como eso. A ver. Sí. Uno, uno nomás, con uno estamos. Sí, para hacer, qué sé yo, marcar el pulso. Son cosas que parecen tontas, pero con algo se puede empezar. Y después se le puede ir agregando de todo un poco, digamos, el que sepa tres, cuatro tonos en la guitarra. Por ejemplo, nosotros hay, cuando empiezan, utilizamos, qué sé yo, círculo de sol mayor, que es más fácil en cuanto a la estructura armónica que tiene, ¿no? Este, y por ahí, aunque no le salga la cejilla y qué sé yo, pueden agarrar y tocar alguna canción. Este, buscamos canciones justamente fáciles para que, para que se puedan integrar. Algunas ya no son tan fáciles, ¿no? También. Y para eso está Casa del Bicentenario. Para eso está Casa del Bicentenario. Ahí están los talleres y la gente que toma clases ahí tiene la posibilidad de integrar. Esto es gratuito. O sea, el que está en un taller, el tema de fusión es gratuito. Y, como te decía, la invitación también a la gente de afuera que se sienta capaz de tocar algo y quiera ir, que vaya y pruebe. Están invitados. No hay edad. No, no, no hay edad. No hay edad. Si a tu corazón yo llevo a todo siempre se podrá decir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla eso Y quedara yo otra pa' aquí No habría razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy quedo que si no vuelvo Buscando tu querer No quedo más que viento No quedo más que viento Y siete son los besos Y quedara yo otra pa' aquí No habría razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy quedo que si no vuelvo Buscando tu querer No quedo más que viento 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 Y si acaso no brilla eso Y quedara yo otra pa' aquí No habría razón De seguir viviendo sin tu amor No quedo más que viento 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 No quedo más que viento